Y Carla, iniciamos este segmento de acceso total hablando de la reconocida escritora Isabel Allende, quien se encuentra en Chicago. Así es, María Elena Pontichelo nos cuenta que la trajo de visita a la ciudad de los vientos. Adelante, María Elena. Alfonso Carla, la autora de libros como Retrato en Sepia y La Isla Bajo el Mar, recibió por parte de las librerías públicas de Chicago el premio Carl Sandro en 2013. Allende es la primer latina en recibir este prestigioso reconocimiento, lo cual dijo, además de halagarla, la hace sentir embajadora o representante de todos los autores hispanos que escriben en este país. Yo personalmente pude sentarme a platicar con ella y entre otras cosas me habló de su más reciente libro que está próximo a salir en enero del 2014. Veamos. Es una novela muy diferente a las otras que he escrito porque es una novela policial. Y es un género que nunca había probado, que no sé nada de eso. Así que asistí a una conferencia de escritores de novelas de crimen para enterarme un poco de cómo se puede matar a alguien, disponer del cadáver, todas esas cosas. Y me entretuve y además aprendí mucho. Podría matar a mi marido y no me pillaría nunca. Bueno, por cierto, esta novela llevará por nombre El Juego de Ripper y se desarrollará en la ciudad de San Francisco. Para ver la entrevista completa con Isabel Allende, no se pierda acceso total este domingo a las 4.30 y 10.30 de la noche por este su canal Telemundo Chicago.